Ecuadorianas, ecuatorianos, autoridades, civiles, militares, policiales, penitenciarias, bomberiles, eclesiásticas, personeros de la media luna roja, cruz roja, organización de las Naciones Unidas, organización de estados americanos, cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país, señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre, este programa está con ustedes gracias al auspicio de la economista y su fortuna, una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida, centros de servicio multimarcas del grupo Maveza, navega la más alta velocidad con Celerity de Punto Net, and Toyota Casavaca. Cruel tormento, dulce. Caixi, Baibanco Vaquero, Aurelio José Dávila Egues, Patricio Palau Duarte, la voz de oro de Ecuador, el señor Jordi, reemplazante de David de Alcázar, está también con nosotros. Aurelio José, tenemos un frío bastante, bastante fuerte, un frío bastante, bastante frío, esa es la realidad, no obstante, yo creo que el salir siempre con un gordito de lana, espejuelos oscuros, la pijama dentro de la indumentaria regular, diaria, bufandas, no está por demás la calefacción en el auto, en esas condiciones yo creo que podemos contrarrestar esta ola de frío que vivimos en la capital de los ecuatorianos. Novedades, Aurelio, de Liga Deportiva Universitaria, vuelve o no vuelve la ilusión, un día como hoy, Caixi, tres de enero, un día como hoy, ¿qué pasó? ¿qué ocurrió? ¿qué aconteció, compañeros? Hola, Luis Miguel, buenos días a Caixi, también buenos días a Patricio y a Jordi, ya saludamos igual que a la audiencia, pues imagino que usted no tiene frío, porque en su Mercedes 2024, debe haber un sistema de calefacción para cada diente, para cada ceja, para cada pestaña, imagino que usted no tiene frío para nada, porque una pregunta, Luis Miguel, ¿su carro está más cerca a un Mercedes o a un San Remo? No, pues a un Mercedes. No, a un San Remo. Pregúntele a Baibanco Vaquero, no hable conmigo, hable con Baibanco Vaquero. Baibanco Vaquero está también en otra onda. Obnubilado. Exactamente, bien, es la palabra precisa. Pero ¿su carro está más cerca a un San Remo o a un Mercedes? La verdad. Que responda el señor Vaquero y el señor Duarte. Señor Duarte, el señor Palauro Duarte, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi estimado Aurelio? A Luis Miguel, Enrique, Vivanco Vaquero, Jordi, para la audiencia, para los hinchas de La Redonda, un abrazo cordial. Mi criterio, muy particular, lo conoció el vehículo, casi cuatro de la tarde, el viernes, veintinueve, en el subsuelo uno o dos, no recuerdo. No te tomaba líquido. Sub uno, correcto. Muy bonito el auto. Yo le decía a Luis Miguel, se me parece al Batimóvil de Batman de los setenta, ¿no es cierto? Escucha, Aurelio. O sea, para mí está más cerca de la marca alemana que de la otra. No. Para mí. No, no, no. Muy bueno. El auto, tú ya lo conociste, Enrique, por dentro. No, de cerca, pero no, no. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, abogado. Buen día. Buen día con todos. Yo lo pude ver así de mediana distancia. De reojo. De filón. Para mí es un acorazado. Lindo el auto. Es un tanquecito gigante. Claro, lindo el auto. ¿Es automático o transmisión manual? Sí, automático. Pones la palanca y graduas la, digamos, si es drive, si es neutro, etcétera, retro. Solo la pierna derecha. Claro, solo la pierna derecha. Solo la pierna derecha, en mi caso. Sí, claro. Para el freno y el acelerador. Ya me olvidé de la palanca de cambios. El famoso embrague. Sí, ya ando en brago, Aurelio José Dávila. ¿Te sobra una pierna? Sí, tengo una pierna de más. Cuando yo aprendí a manejar a los 16 años, hace más de 30. ¿Quién te enseñó? Un amigo mío, Eduardo Jiménez, en una camioneta antigua de una marca japonesa, no sé si hay en el mercado. ¿Cuál? Comienza con I. El internacional. Y termina en U, no. I termina en U. Ah, Isuzu. Eh, no la quería mencionar, pero bueno. Japonés, ¿no? Japonés y Isuzu, sí. Bueno, ya lo dije. Y ahí se olvidó. Yo decía, ¿para qué sirve el embrague? Yo decía, el embrague es molestoso estar poniendo el cambio, la marcha, otra vez acelerando. Carros automáticos, ¿hace cuántos años tenemos? 50. ¿En el Ecuador había unos 80 ya? Sí, unos 60 había. ¿También? Unos chéveres gigantes. Yo me acuerdo, mi amigo Paco Salazar, el que era dueño del bar, el pobre Diablo, tenía un chéveres 65 automático. Es espectacular. Lo que medía como 15 kilómetros de largo. Pero consumen mucha gasolina. Claro, claro. Hay unos de 6 cilindros. Yo conozco poco de autos. Lo escaso que sé, lo digo. ¿Cómo está el consumo de combustible en estos 5 días? 20 pesos semanales. O sea, 80 al mes. Ayer decía el Chipi que el auto de él, con 10 dólares, anda como 10 días. No, no. Es como un dólar diario el del Chipi, claro. Una semana debe ser, 10 dólares. Él decía, seguramente lo mueve poco, dice, 10 dólares, 10 días. Sí decía el Chipi. El Chipi, él usa bastante el carro. Pero ese es económico el auto que él tiene. Un carro económico, 10 semanales. Económico. Por ejemplo, los señores... De la gasolina, esa bien ordinaria, ¿no? La llamada extra. Claro. ¿Esa de cuántos octanos es? 91 octanos. No, no. Hay la llamada ecopaís. Hay una que jamás consumida, que era sin plomo, jamás consumida. Una que era sin plomo. Una con plomo. Ya con plomo. Sí, ese... Pero, ¿de qué gasolina le pones? La más refinada. No, pues... Para que no se dañe el motor. Ya, es otro está. Claro. No va a estar metiéndole meados al... Claro. A la caja de... Hay una que cuesta... Como ese antiguo gasolinero, ¿no? Se quemaba la gasolina y decía a los... Vean. Vengan, vengan. Ya no le abastecían. ¿Sabe qué? No hay... No hay gasolina. Nos llegaron los... Los cargadores. Claro. Los camiones famosos. Sí, los distribuidores. Claro, sí. Vengan a mearse. Ese es su problema. Vengan a mearse, pero... Necesito expender el combustible. Ya, porque hay la de unos cincuenta, pero en la gasolinera oficial del Estado. Esa es la extra. La que cuesta dos días, Kai. Que no han subido a hacer... Hace años los combustibles. La pregunta me gustaría... Hace unos quince años, por lo menos. Sí, claro, claro. Prefiere vivir en un departamentito, en una casita modesta, pero en un carrazo. O al revés. O al revés. En una mansión. En una casa de magnate. Pero andando en taxi. Pero en un auto, en un auto no. En un auto de aperro. Un auto de... De segundo. Un auto de los ochenta. Un auto de aperro. Un auto pequeño. Un auto vulgar. Ya, ya. Popular. Ya. Un auto económico. De segunda, si es posible. De tercera, mejor. ¿Qué prefiere usted? Seis cero cero veintiuno ochenta. Seis cero cero veintiuno ochenta y uno. Seis cero cero veintiuno ochenta y dos. Esta respuesta dirá mucho de quién es usted. Repito, acá hay que iba y banco. Aurelio José Dávila. Un departamento, una casita común y corriente, vulgar, modesta. Mediagua. Hay gente que primero es el carro y luego la casa. Pero en un carrazo. Casi guachimanía. Claro. Ah. Oh. En una casa bonita. No, no le pongamos de magnate. Una casa bonita. Con una casa sobria. 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 Claro. Con jardín incluido. Una casa elegante. Jardín. Pero en carrito vulgar. Ajá. Un carrito destartalado. Un carro dos mil siete, po. Tercer dueño ya. Eh. Mundo deportivo. Eres vulgar, Valdío. Eres vulgar. Sí. Mundo deportivo. Aló. ¿Qué fue, loco? Habla, mi brody. Además, tienes toda la razón, hermano. Hay que, hay que aparentar un montón. Y, 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 según tu, tus conclusiones que yo también llego, entonces, la liga también está más cerca del Real Madrid, pues, ñaño. Y el Arturo Barriga es igualito al Carlos Ponce, ñañito. Y es igualito. Y es igualito. Claro, pues, y es, y debería cobrar como él, pues, si se parece. La liga es el, liga es el Real Madrid de América. Ayer le vi al Arturo, el Arturo Barriga en la tele. Arturo Barriga en corto. Ayer le vi que estaba comiendo solo. No está en el canal público ya. Ayer le vi. Estaba almorzando solo. Saludé hace un par de meses con él. Buen tipo. Estaba con su señor en el auto. Buen tipo, hijo de polo. Buen tipo, hijo de polo. Buen tipo, buen tipo. Mundo deportivo. Encantador. Al servicio del deporte ecuatoriano. Trabajando con sentido nacional. Por un Ecuador sin ostentaciones. La pregunta está planteada. Una casa de apego. Hola, Aurelio. Hola, Javi. En un autazo o una linda casa y en un coche de, de, de madera o un carro de tercera. Una, una linda casa para mí. Ok. Una cama de tres plazas. Listo. Le da prioridad al confort en casa. Ya. El confort en casa. Tu casa propia no tienes. No, ni tendré. Pero para ti era prioridad el auto. El auto. Y no te hubiera gustado mejor empezar a la inversa. No. Primero una buena casa, un departamento sobrio. No, para qué trabajar si puedes heredar. Ya. Ah, bueno. O te puedes arrimar. Pero puedes herdar la plática y comerse un carrazo ya con casa, pues. No, yo un carrazo, pero en un, en un departamento modesto. Para Aurelio, primero la casa o el vehículo. La casa. Primero la casa. Mundo deportivo. Prefiero dormir cómodamente que manejar cómodamente. Claro. Hola. Buenos días. ¿Está de Redonda? Sí. Sí. Le llamo de Tulcán. Tal vez puedo... Sí. Encantadísimo. Adelante. Perdón. Siga, por favor, con su opinión. No, eh, felicitando, eh, a la programación y de que acá no, no llega a la emisora, pero yo, cuando estoy aquí en el país, me conecto con, a través del internet. Ya. Quería dar una prestación a, al programa. Amigo, escúchenos por el teléfono, no por el radio, no por la computadora. Eh, perdón, no, no, no lo escuché bien. Amigo, escúchenos por el, por el teléfono, no por la computadora. Estoy, usted, estoy a través del, de frente a la computadora, estoy totalmente. Claro, claro. Siga, siga. Eso, eh, con quien comento, tal vez. Aquí estamos todos, está Enrique Vivanco, Aurelio Dávila, Luis Valdión, Patricio Palau. Mire, le llamo de la ciudad de Tulcán. Mi nombre es Diego Reina. Ah, qué, qué placer, señor Reina. Ya, eh, le llamo de la ciudad de Tulcán. Eh, le felicito, mire, yo cuando estoy aquí en el país, en Ecuador, eh, siempre me, me contacto con, a través del internet. Y me da un gusto que una vez que nací de Pasto, en Colombia, hay gente que les escucha. Y se admiran de la programación, o sea, porque es muy diferente. Y muy bien, muy bien, o sea, eso, digamos, eh, un buen año a todos, eh, a la Corporación Redonda. Eso, estamos acá a vísperas de los carnavales, acá en Colombia, en los carnavales de la frontera. Eso, y, eso es ahí lo del vehículo de secundario. Primero tenemos que desprender que estamos vivos, porque con la salud uno puede escoger lo que sea casa o casa. Eso, joven a Uribe. Gracias, señor. Señor Reina. Gracias, señor. En Pasto, en Ipiales, también. Claro, claro. Toda la frontera norte, sur de Colombia, así es. Yo, yo sería el típico futbolista que, cuando recibe su primer dinero importante, automóvil. Supone, hace treinta años, valió un futbolista, el primer sueldo, el equipo de Musca de cuatro metros. Hace cuarenta años, ya. No, hace treinta años. Hace cuarenta, dice usted. No, hace treinta y cinco años. ¿El tres en uno? Claro, el tres en uno, que era uno de este aporte. ¿Cómo era? ¿Equipo, radio? ¿Tocacassette? Y, y, si, no había CD todo. CD llegó como a fines de los ochenta, acá. ¿Tocacassette? Radio M, radio FM, pues. AM, FM. Eso era, claro. Esos equipos de sonido. Pero, ¿qué, qué, qué fidelidad, qué sonido, qué potencia? ¿Se acuerdan cuando se comproban los jugadores de los ochenta? Carlos Delgado, Tyron Castro. ¿Quinientos long plays en esa época? Ni siquiera Castellín. Andrés Nazareno. Salsa. ¿Quinientos? Perdón, Ovelis. Enrique. ¿Quinientos long plays? El vinilo, el acetato, el de treinta y tres revoluciones por minuto. Yo sería el típico jugador en un carrazo y durmiendo en un departamento. En un chalet. Arrendado. De poca monta. El típico jugador con carrazo. Luis Miguel, Luis Miguel, suponte, hoy tienes cuarenta y nueve. De una peladota, Aurelio. Hoy tienes cuarenta y nueve, ¿no es cierto? Ajá. Imaginémonos que tienes veintidós años. Ya. Te bajas veintisiete. Eres la figura de... Del Nacho. Del Nacional, ya. Primer sueldo, Luis Baldión. Yo soy el gerente. Un autazo de cien mil dólares. Yo soy el gerente del club. Digo, a ver, vamos a pagarle enero. Él nos pide adelanto de un mes porque es la nueva contratación. Treinta mil va a ser su sueldo, señor Baldión. Le adelanto enero. Estamos tres de enero. Le pago adelantado. Usted va a cobrar solo por este mes adelantado. No me es caído. Treinta mil dólares. Toma cheque. Anda cobra o deposita o manda al exterior, como sea. Toma el cheque. A ver, ¿qué haces en cinco minutos? Un autazo. Vas a un concesionario de inmediato. Corres. Le importa un concesionario que tenga cuatro mil alimentos. Que su mamá esté un autazo. Que tenga problemas económicos en la familia. Un autazo. Hay que ir al banco vaquero. ¿Qué haces tú en el mismo ejemplo? La casa. La plata al suegro. Te doy treinta mil, jugador estrella del nacional. Hay una cosa con las casas. Con veinte años, tú toma el cheque. Las casas se revalorizan. O sea, sube el precio. Correcto. Y eventualmente vas a poder vender más caro. No hemos sabido. El carro es al revés. Se desvaloriza. No hemos sabido. O sea, es mejor de ver una casa. Deberías postularte para el ministro de finanzas, Kaique. Sí. Vamos a la pausa. ¿Casa o carro? ¿Qué primero, Kaique? Carro, obviamente. ¿Carro? No, Matricio. Matricio. ¿Casa o carro? Yo casa. Yo casa y cama. Y cama con mujeres. Y yo chocolate. Matricio Palau Duarte rememora esos años maravillosos. Cuando el lucho, cuando el lucho era botarata. ¿El lucha? En la Federación Ecuatoriana, el lucho invitaba a comer, invitaba a beber. Claro, viajes. Viajes. En los lagasajos, este, regalaban electrodomésticos. Sobre todo en Guayaquil. En Guayaquil. Relojes, maletas, recuerdos, souvenirs. Batidoras. Batidoras de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El lucho, lo que estaba hablando el Patricio, que a veces iba de viaje en Sao Paulo. Señor, buenas tardes, disculpe. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su nombre? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? Luis Baldión, de la Asociación de Fútbol de la Provincia de Zamora, Chichipe. Soy el tercer secretario de Copacabana. No, el lucho era Botarata. Soy el vocal número cuatro. El lucho era Botarata. No se descartimaba un tóxico, una comidita para los vagos. La prensa guayaca le adoraba, Aurelio. La cámara baja, Aurelio. Los reporteros, ¿sí? Claro, claro. Ahí sí aplica lo que tanto hablan Guaquino. Los terreneros, ¿no? Así dicen allá. Acá no se aplica ese término. Cuéntate una de las tuyas con el lucho Chiribó. Una, una. Yo estaba en San Cristóbal, Venezuela, en el Táchira, frontera con Colombia, 90 kilómetros del límite sur de Venezuela. Y un buen amigo, de quien voy a omitir el nombre, ya nos habían servido en el Hotel El Tamá. El Hotel El Tamá quedó en la avenida 19 de Abril, que es un monte como el panecillo. Arriba en la cumbre este hotel. Era en ese entonces el único, o habían dos hoteles de cuatro estrellas, no habían de cinco, ahora creo que hay algunos. Y ya habían servido el menú, pues, entrada, sopa, plato fuerte, postre, bebida, o sea, jugo, gaseos, etcétera. Un menú, pero para quedar opíparamente satisfecho. Y el amigo dice, deme otra sopa. Yo siempre le saco en cara, pero en broma, porque es un gran amigo. Le digo, tú repetiste la sopa en San Cristóbal. Ah, tremenda comida. Un hotel que tenía piscina y tenía esos, ¿cómo se llamaban para hacer saltos ornamentales? Plataforma. Ya. Tenía plataforma y tenía áreas para equitación. Imagínate qué hotel estábamos. Pero era cuatro estrellas, no llegaba a cinco. No había en San Cristóbal de cinco. Ahora creo que ya existe alguno. Eran unos sitios, pero espectaculares. Bonita ciudad San Cristóbal. Se parece a Ambato, concierto a ir a Santo Domingo de los Colorados. Así es San Cristóbal. Sí, hay muchos negocios. Veintitrés de promedio, grados anual me refiero, en Celsius o centígrados. Y claro, por ejemplo, alguna vez en el Hotel Mario de Lima, de Barranco, hermoso el hotel. Un hotel espectacular. O en el Hotel Radisson de La Paz. También los hoteles a los que la selección llegaba o llega, mínimo cuatro estrellas. Ya cuando no había cinco, iban al de cuatro. Pero de lujo, ¿no? No, la vida era espectacular. Lucho era un habitue de las parrillas, Aurelio. Le gustaba mucho el asado. El asado. El choripán era su debilidad. Claro. Lucho chupador moderado, ¿no, Aure? Con el vasito te aguantaba treinta, cuarenta y cinco minutos. Claro. Whisky, whisky. No, a Lucho no le vas a dar esos aguardientes infames de los que hablaban. Como los que ayer mencionaban, ¿no? Mundo deportivo. 12 dólares. Su contribución fue importante ayer, Patricio. Sí. Mucho habla Palau, no se le entendió nada. ¿Qué dice Sansón o no son? Mucho habla Palau y no se le entiende nada. ¿Por qué no se le entiende, Patricio? No creo que no se entienda. ¿Tú tuviste el honor de conocerle a Lucho Chiriboga? Ah, no. ¿Nunca no? ¿Nunca saludaste siquiera? Nunca en persona compartimos ni un... Ni un caramelo. Soplo de aire. Un tipazo. Sí. Es para divertirse y respeto. Ahora, y lo que dijo el economista Espinosa hace un momento, ahora no hay liderazgo, y es cierto. Sí, Mundo Deportivo. Loquito. Hola. Que maicena. ¿Cómo? Que maicena, Loquito. Ah, todo bien, todo bien, brodercito. ¿Usted? Aquí, vea, tráfico, vea, avisándose ahí en la ochocientos dos en el piso ocho que va a llegar tarde. Ya, usted, ¿en qué edificio? ¿Argentum? En el Argentum, pues. Ya, que va a llegar tarde, ¿qué? Me voy a llegar tarde porque... Limpieza de fusil. Ajá. Chévere, entonces, Ñeco. Ajá. Uno a mi nombre, ¿ah? Ya, de una. Ya, cuídese, Sansón. Mundo Deportivo. Al servicio del deporte ecuatoriano. Trabajando con sentido nacional. Por un Ecuador mucho mejor. Paladín. Feliz año para todos. Gracias. Ya pasó, hasta el uno se dice. No, hasta el diez siquiera, con abrazo y todo. Verán, en cuanto a la pregunta estúpida, lo que pasa es que el desconocimiento hace que hablen tonteras. Entonces, primero tienen que buscar una manera de ganar ingresos para luego tener el carrito y la casa. Primero el negocio. Y de ahí, sí. Ahora, en cuanto al abogado, no es que no se le entienda, sino que no concreta. Pues, ¿cuál era la anécdota? No hay. La anécdota, a ver, maestro, la anécdota es... Se dio diez vueltas, contó de todo y nunca contó la anécdota. Es que no siempre hay una anécdota. A veces solo se da vueltas así, aleatoriamente, para distraernos. No, la anécdota era que pese a que habíamos comido abundante y hasta llegar al extremo de Gula, esta persona pidió una nueva sopa. Esa era... Yo me di muchas vueltas, sí, pero ahí quería llegar. Tu relación con el ingeniero chirimón. Muy buena. Él inclusive, cuando hubo el atentado al bolillo, voy a ser infidente con lo que voy a decir. ¿Cuántos años? Le daban dos mil uno. El atentado fue el ocho de mayo. Ocho de mayo. Casi diecisiete. Casi diecisiete. Bueno, acá la prensa, sobre todo política, la que hace opinión de otros temas, le daba mucho palo por el tema del atentado, sus relaciones políticas de ese entonces. Con el Bucaramato. Venía el sub-20 en Argentina en junio, junio. ¿Se acuerdan que Ecuador calificó? Y Ecuador jugaba en Lima el doce de junio. Y se fue una semana antes a entrenar en Lima. Yo le pregunté, ingeniero, ¿pero por qué una semana antes? Si tú bajas a Lima dos días antes, está bien, si es un viaje corto. Es para salir de esta presión y de este ambiente de bombardeo que tenemos, me dijo usted. Yo lo felicito por la forma en que se ha referido a mí, ha sido muy generoso. Me dijo el ingeniero, ¿un llega el aeropuerto? Viajando a Lima, ¿en serio? ¿Le dio un reloj acaso? No, no, nada. ¿Esa es la infidencia de contar? ¿Cuál es la infidencia? Para un casino. Esa es la infidencia que él tuvo. El lucho para un casino. Es términos generosos hacia mí. Eso nomás. En las máquinas, en el casino. Para una zamba también. En la mesa. Para zamba también, ¿cierto? Sí. Jugador de cárter, el ingeniero Chiribó. Sí, jugador de baraja. ¿Contigo se llevó bien, Luis Miguel? Sí, 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 sí. ¿Te financió el libro, parte del libro? No, no, a Valdú no le financió. ¿A todo el libro? ¿El nacional? ¿El nacional? Pero con presupuesto de la federación. Pero como ha hecho la federación con varios clubes del Ecuador. Por supuesto. ¿Cómo no va a financiar un libro? Además que tu libro es lindo. Pero claro, pero ahí está la publicidad. Fuera. Cinco mil dólares. Y vendiste todo. Eso se le sacó. Y se fueron los libros. Y con lo que se ganó nos fuimos a Miami. Hagamos otro libro. En eso estoy. Mundo Deportivo. Hola. Buenos días, ¿con la radio redonda? Sí, con la radio redonda. ¿Puedo participar en el programa? Claro. ¿Estoy al aire? No, está en el fuego. Un poco. Una pregunta. ¿Hay alguna anécdota con el ingeniero Chiriboga con Cariñosas? No sé si pueden contar. Patricio, úpale. Mira, llame a otra radio. No recuerdo eso. Amigo, llame a otra radio y pregunte eso con el intercambio de pantalones. Ahí le contarán. Úpale. No, el Lucho. Y a Lucho... En Colombia hay una historia... A Lucho siempre le gustaron las mujeres. Épica. ¿En Colombia es? En Barranquilla. En Barranquilla. Pero ahí no tiene nada que ver el Lucho. Pero fue otra persona. Golpeaba paredes. No, ahí había un dirigente. Tum, tum, tum. Pero era antecedente. Había un dirigente que tenía la costumbre. Ha tenido, pues, la costumbre de encerrarse con golfas. Turismo sexual, digamos. Claro, turismo sexual. Quitémonos las vascas. Y en esas condiciones, este bigotón dirigente, que es un constructor, ¿verdad? Sí, 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 sé quién es. ¿Sabes quién es o no? No. Aquí te voy a dibujar. Pero no suena. Pero no digas el nombre al aire, por favor. Por favor, por favor. Por favor, ya. Metieron unas pirujas al... Esto fue el 2004. ¿What? No, cinco, cinco. Eliminatorios al Mundial. Ah, 2005, 2005, perdón. 2005 en Barranquilla. En Barranquilla. Póngale ahí, en Barranquilla me quedo. Perdimos, ¿no? No, ganamos. Cero a tres. Cero por tres. ¿Uno de Radamel, pues? Cero a tres. Ese jugó en Medellín, ese partido. Aurelio estuvo ahí, ¿no? En 2009 fue en Medellín. No, yo no estuve en Barranquilla. ¿Yo no estuve en 2005? No, no estuve yo. Barranquilla, 2005. No, no, 2005, Barranquilla. Barranquilla, claro. 2009 fue en Medellín. Ajá. Se perdió cero a dos en Medellín. Estoy confundido. Ese día tuvo una gran actuación ese flaco que jugó en Racing, en el Nacional de Medellín. Eh, Moreno. Volante ofensivo. Eh, Moreno. Gio Moreno. Gio Moreno, sí. Gio Moreno. Y este constructor metió una jeva al hotel. Ajá. Y se han ido de panzazos. Una fucurúfula. Claro. Limpieza de fusil. Patricio. Tú sabes lo que es la... ¿Qué es la limpieza de fusil? Y luego... ¿Qué es la limpieza de fusil? Y luego un comunicador denunció, ¿te acuerdas? Y un comunicador... Sí, serpulcro. ...descalificado. Descalificó a que descalificó a las chicuelas. Descalificó, denunció a este dirigente, gran amigo de Lucho. Pero salió trasquilado, como se dice comúnmente, se fue a la pela y pelados lo dejaron. Su falta de integridad desembocó en que la Federación Ecuatoriana de Fútbol... ¿Integridad? Su falta de integridad, lealtad a la amistad del... Este periodista es conocido por sus indelicadezas, por su falta de compromiso económico. Desde Inglaterra le reclaman también. Claro, porque no honra las deudas, no honra la palabra. Un sujeto peligroso en este sentido. Feo tipo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol le prohibió el ingreso a la zona de prensa de los diferentes estadios del Ecuador. Le quitaron el carnet de identificación como periodista de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Es decir, tú necesitas un carnet de la Federación Ecuatoriana para poder ingresar a los diferentes escenarios. Futbolísticos principalmente. Y el denunciador terminó trasquilado, como digo. Tú denuncias, ¿no? Una inmoralidad. Meten chicas en el hotel de la selección. Esta muchacha no le han pagado. Ha estado de puerta en puerta ahí golpeando. Golpea que golpea. Golpea que golpea. Había otros dirigentes que dormían. Ahí estuvieron, por ejemplo, el ingeniero Pérez. El coronel... Grandieta. No, no. El coronel... Vaya. Barreto. Barreto Solórzano. Barreto Solórzano. Exgerente de la Asociación de Fútbol No Amatera de Pichincha. Dice que eso había estado feo, Aurelio. Tú estás durmiendo y de pronto aparece una chica en paños menores. No le han visto al bigote que canta. No, no asoma. No me paga. ¿Qué hago? El periodista denuncia. Y la Federación Ecuatoriana, como retaliación, le suspende los derechos, le arrebatan el... El documento de identificación. De la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Por soplón. La credencial. Claro. Ahí, Micapi Luna se le fue con todo. Y después se vira la tortilla. Cuando Micapi cae en desgracia. Y este periodista indelicado con la plata, le fue a visitar al Capitán Luna. Tipo Papa Juan Pablo II con Mejmedalí Aqya. Disculpa, perdón. Mejmedalí Aqya. Ya. Atentado 81 en Roma. En el Vaticano. Es Aqya o Aqya. Aqya. Aqya, ya. Aqya, pues. Mejmedalí Aqya. Ya. El disparador. Turco fue. Turco es esta persona. De los lobos grises. Sí, claro. Comunista. Sí, sí, sí. Está preso todavía. ¿Y ahí qué pasó en esa visita? A la cuatro. Cuando fue visitarlo al visitante. Ah, en un acto de grandeza. Perdona a su enemigo y le visita en la cárcel. Ya. Cuando Luna la Lama cae en desgracia. Con lo del caso Coyoterismo 2006. Ajá. Ya. ¿No? Cuando tú no tienes integridad. Y eres una persona de malos antecedentes. Cuando tienes rabo de paja. Y denuncias algo. Te puede ir mal. Claro. Te puede ir mal. Como ocurrió con este pipiriche. El pueblito ecuatoriano. Reciano deportivo. Sí, cae aquí. Ajá. O cantamos en Barranquilla. Me quedo. Vamos a cantar. Desea el inicio, por favor. Vácila, los rumberos. En el piano. Patricio Palauarte. En la voz de oro de Ecuador. De Barranquilla me quedo. Yo voy a rollo. De Barranquilla me aflora. De ella encantadora. Con mar y frío. Una gran sociedad. Barranquilla, hermosa. Yo te canto ahora. Con gratitud y amor. Le canto ahora al pueblo que adora. A la pobreza. Y sentir de su gente acogedora. A mi patria chiquita. Que me apoyó. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Un obra para mí significa. La esperanza de la vida. Llegué al día cuando tenía. Mi catorce primavera. La, 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 la. Pa, pum, pum, pa, ca, pa, 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 pa. Coge mi resolución. Que lo sé por todo el mundo. Que en Barranquilla me quedo. En Barranquilla me quedo. En Barranquilla me quedo. La radio redonda. En Barranquilla me quedo. Me quedo, me quedo, me quedo. Viviendo a loñero. Viviendo a loñero. Yo te lo juro y no soy cañero. En Barranquilla me quedo. En la arenosa me quedo. En Barranquilla me quedo. La mejor tierra andillana. Donde la gente me agrada. Cuarta de la vida de la salsa. Pa' mi Dios que yo le prego. Quien te diga de esta raza. Y si a mí me meten preso. Barranquilla a mí me saca. En Barranquilla me quedo. En tierra firme me quedo. En Barranquilla me quedo. Yo lo pregono porque te quiero, mujer. En Barranquilla me quedo. En la arenosa me quedo. En Barranquilla me quedo. A Barranquilla querida yo le tengo a este mambo. Y ahora sigue el piano. Patricio Palau. Patricio Palau. Y con usted, Chelito de Carlos, de Bajaquilla con su voz. La Radio Redonda. La Radio Redonda. La Radio Redonda. La Radio Redonda. En Costa Sierra, Oriente Galápagos y también en Ipiales y Pasto, departamento de Nariño. Nariño. Porque Nariño es Ecuador y Ecuador es Nariño. Igual que Santo Domingo es Pichincha y Pichincha es Santo Domingo. A propósito, en estos días se da en Nariño el carnaval de blancos y negros. No es el seis. Y siguen las de retiza. Pero son varios días. Hay dos días que la gente se pinta de negro y dos que se pinta de blanco. Gracias. Es que Rodríguez nos comentaba sobre aquello. ¿Alguna vez me tocó estar ahí? Creo que fue el noventa y cuatro. Ya viene también la fiesta de Corraleja. No se olvide el veinte de enero. Ah, veinte de enero, Corraleja, claro. Llegó el veinte de enero. La fiesta de Corraleja. ¿Esa era setentera la canción? Sí, sí, si no es sesentera. Sesenta más bien, yo creo, Luis Miguel, ¿ah? Esa canción es antigua. Sí, sí la han escuchado, compañeros. Enrique Aurelio. No. La fiesta de Corraleja le gusta. Ellos no son, no son tropilocamente guapachosos. Son cumbias, son cumbias. A ver. Suéltale para... A ver, a ver. Un manchar. Jordi el catalán. Fiesta en Corraleja de Alfredo Gutiérrez Mandelejo. Fiesta en Corraleja. Es del veinte de enero. La fiesta es de Cincelejo. No es Corraleja, es Cincelejo. Ya viene el veinte de enero. La fiesta es de Cincelejo. Los palcos engaranados. Los palcos engaranados. La gente espera el ganado. Esta sí es la fiesta buena. La fiesta en Corraleja. La fiesta en Corraleja. Así es la fiesta buena. La fiesta en Corraleja. Cámbiale. Cámbiale. Déjeme ir. Que hace cincuenta años. ¿Cómo sería esto? Torro. Cumbia, ¿es o no? Tiene cierto aire a cumbia. Música sabanera. Un ballenatico. Mira. Un ballenatico. Tiene cierto aroma a ballenato. Corraleja. 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 Esto no está diseñado para tu cerebro. O tú no estás diseñado para esta música. Sí, no me da, no me da. Cincelejo, capital del departamento de Suple. Fiesta con el cierre de toros, como toros de pueblo aquí del Ecuador. A que veas, Aurel. Gracias, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Música. Música. Es la fiesta de la costa, más alegre de Colombia. Música. Allá va Esteban Sancero, con su caballo chiquetero. Música. Así es la fiesta, así es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja. Así es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja. Música. Saludos a todas y a todos los colombianos que nos dispensan con su sintonía. 94.1 en Santo Domingo de Los Áchiles, el primer puerto terrestre de la patria y 96.9 en Quito, Ecuador. El día viernes, cuando hacíamos el programa en Abajo en la Chiris, estaba un vitara parqueado con tres colombianos de adentro. Fieles oyentes de Redonda, mal de ensaludo. No, siente la gente de Colombia, nosotros digamos que somos los preferidos, ¿me entiende? Por eso, no sé, Aurelio, si usted me lo permite, no sé si con su veña, no sé si con su anuencia, señor Baibanco, me permiten cantar temitas alusivos. Sí, pero un poquito menos folclóricos. Alusivos a Colombia. Por el bien de la ciudadanía. Está muy rebuscado. Nosotros trabajamos para gente vieja. Aquí hay una comunidad colombiana numerosísima en Quito, sobre todo, en Santo Domingo también. En Santo Domingo, ni qué decir. En el Ecuador en general. Pensemos en los niños. Mire, los niños están en este momento en las aulas. ¿En los jóvenes? Ellos están también en las aulas. ¿Los adolescentes ya más grandes? No, nosotros básicamente trabajamos, como se lo dije, para gente ya mayor, para gente antigua, como dicen acá en Quito. Nosotros, nosotros y nosotros, como filosofía, siempre hemos pensado que si de música hablamos y si de fútbol hablamos, los tiempos de antes siempre fueron mejores, con su permiso. Bueno. Pase. José, música colombiana. El carnaval de Guaranda en vez de música colombiana, dice la gente. ¿Cuándo es el carnaval de Guaranda? 12, 13 de febrero, lunes y martes de carnaval, un mes y algo. Alta. ¿En Guaranda? No conozco Guaranda, tampoco Loja. Yo conozco todo el país, las 24 provincias. Estas dos capitales provinciales no las conozco. ¿Y en cuántas ha dormido, abogado Palabra? ¿Perdón? ¿En cuántas de las 24 ha dormido? En casi todas, ha habido que he estado en tránsito, Azogues, Guaranda en tránsito. Yo he dormido en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tuguragua, Chimborazo, Bolívar, en Azogues no he dormido, no he dormido en Quevedo, no he dormido en Morona, Santiago. Ajá, los hamacas. Yo en tres no he dormido, que son Azogues, Guaranda y Zamora. Zamora es a hora y media del ojo, ustedes conocen Zamora. Así es, como nos dice hace 7 pingas que hablábamos ayer. Son 61 kilómetros de carretera, una carretera bien fea. ¿Verdad? Llena de curvas y abismos. Y cuando uno entra a lo que era hasta hace 20 años el ingreso del puente de Nambija. Ah, claro. Y hay un reloj ahí en la montaña, un reloj como con flores adornados. Correcto. Un reloj bien bonito es el oriente. ¿Conoces la Amazonía o no? Sí, estuve en el Coca, en la Joya de los Hachas. La Joya, a media hora de Coca, de Puerto Francisco, Orellana, Shell también, Mera. Shell Mera. Aunque son dos, Shell y Mera. Mera es un cantón y Shell es parroquia de Puyo. Yo estuve también en Macas, Tena. En Tena hace mucho calor hace Tena. Provincia del Napo. Napo hace bastante húmedo también, ¿no? Calor y... Húmedo, calor y húmedo. De tránsito. Sí. Galápagos, toda la costa. Yo todo el país, gracias a Dios, así es. Yo en los ríos no he dormido, es la única provincia de la costa que he dormido. Yo en Tabao yo sí he dormido, hace muchos años. Guaranda Loja me falta, la verdad. Guaranda Loja. Póngale de Pastor López Las Caleñas, va ahí. 70, ¿verdad? A los finales, de los finales. Solo llamadas colombianas, abridas y femeninas. Ya, perfecto. Solo colombianas. ¿Y qué dejen el número telefónico? ¿Y qué dejen el número telefónico? Solo colombianas, ¿ok? Patricio Palau. Tanta caleña tan linda que hay, y yo no sé a quién mirar. Tanta batida para besar, y yo no sé a quién amar. Las caleñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que alguien cantó. Las caleñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que alguien cantó. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Batuta! ¡A la costadera! Hablando Jugadas Tanta caleña tan linda que hay, y yo no sé a quién mirar. Tanta batida para besar, y yo no sé a quién amar. Las caleñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que alguien cantó. Las caleñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que alguien soñó. Mientras tanto, reporta a sintonía, viene de la playa Quito una querida amiga de hace 40 años. No, bueno fuera. Nancy, Nancy un abrazo gigante, está pendiente la tequila, le haremos el momento que tu agenda... La copa de tequila. Un tequila con Nancy, le encanta el tequila. Borrachita la pelada. No, 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 le encanta el tequila nada más. 6002180, 6002181, 6002182, solo colombianas. Sismo de 5.8 en El Salvador hace pocos minutos. Información de última hora. Movimiento telúrico, 5.8 grados en la República Centroamericana de El Salvador. ¿Alguna llamada? Solo colombianas, si no, no. 6002180, 6002181, 6002182. Mañana venezolanas. Venezolanas mañana. Uy, qué cantidad de venezolanas, Patricio. En Guayaquil, en estos dos días se sube también los restaurantes, en la calle vendiendo agua, vendiendo canguil, vendiendo jugo de coco, impresionante. ¿Cuántos miles de venezolanos entran por día? Dicen que 60 por día en la frontera norte, por Rumichaca. 60 por día. Por Colombia, no creo. Por lado colombiano. Más debe ser, más debe ser. No sé, a lo mejor son más. Sí, a lo mejor. O soy muy exagerado al decir cuántos miles de venezolanos por día. Son decenas, son decenas. Sí, exagerado. Sí, decenas. Claro. No sé si el dato era, dos mil venezolanos por día entran. ¿Por día serán? No, cruzan la frontera a Colombia. Y de Colombia vienen al Ecuador, pasan a Perú, a Chile, o se van para los Estados Unidos. En Chile hay muchísimos a este momento, en Chile. Sí, dominicanos en Chile. También. Colombianos en Chile. Cubanos también. Colombianos. Cubanos. Sí, 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 claro. Sí, por supuesto. ¿Qué decir de Ecuador? En Colombia también hay mucho venezolano. Claro, en Colombia al ser limítrofe están ahí. Y que están con una macroeconomía medio, medio racional, entonces eso da facilidad a la gente. Colombia en relación a... A Venezuela. A Ecuador, en relación a Venezuela. Tres mil por dólar en Colombia, en números redondos. Con Ecuador, parecido. Con Ecuador, que estamos por ahí ahora, dice, ha hecho estudios. Yo vi una cifra. Todo me he hecho finanzas, ¿no? Vi una cifra, sí, estamos por ahí. Sí, ¿en qué rubro? Índice de Desarrollo Humano. IDH, ¿no? El famoso IDH. Pero en índices macroeconómicos Colombia nos desplosa, ¿no? Sí. Bueno, son países de cuarenta y cuatro millones de habitantes. Dame un cuadro facilita, ¿no? Un millón ciento veinte mil kilómetros cuadrados también. ¿PIF? No. Revisan las PIF. El riesgo país. Al viejo Edgar Rodríguez Barça. ¿Qué fue las corrochas, las colochas? ¡Colombianos! No, Verónica Molineros, ¿no? ¡Colombianos! ¡Volumen! Un día como hoy, 3 de enero, solo colombianas. Si no, no me expongo. ¿Qué se nos destroza? Cuatro a uno. Colombia debe ser tres o cuatro veces superior económicamente hablando. Claro, son países muy fuertes. Siempre lo ha sido. Colombia tiene una gran industria, ¿no? Que aquí nos falta la industria colombiana. Especialmente la textil. La textil, exactamente. Industria textil. Pero qué importante será el PIF, que dice que Venezuela nos da dos a uno. El PIF, Producto Interno Bruto. Ahí está. Un día como hoy. Es lo que hay, no hay más. Va. ¿Por dónde vamos? Cine, literatura, fútbol, deportes. Cine, cine. Cine. Ya. Hoy nace Mel Gibson. Mel Gibson. Mel Gibson. ¿Cuántos años? Es británico, ¿no? Nace en Nueva York. Ah, es new yorkino. ¿Qué edad tiene, Gibson? Gibson está cumpliendo sesenta y dos. Ah, sesenta y dos. ¿Has visto la película aquí en el Ecuador? ¿Cómo era Prueba de Vida? No, no, no. No, estás confundido con Russell Crowe. No, no, no. Eso fue el noventa y nueve, Prueba de Vida. Gracias. Y Meg Ryan. No, este, este, este actor. Corazón Valiente. Corazón Valiente. Es la, de hace unos dieciocho años, veinte años. No, veinticinco. La quiso Juan Pizorín. La quiso Juan Pizorín, Corazón Valiente, que era. Veintidós años. La edad media en Escocia, ¿no? Braveheart, ganó Oscar dos veces. ¿Cuántas veces se ha casado? Eso es lo que más me importa. Ah, ya. Eh, pareja. Mel Gibson. Se casó en el dos mil nueve con... Solo colombianas. Grigorieva. Y de ahí con Rosalinda Rose. ¿Mundo Deportivo? No. Nueve hijos tiene. Nueve hijos. ¿En cuántas mujeres? En dos. Soy de Santa Marta, soy montaña. No, en más. Ah, tiene otro divorcio. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hijos con una mujer. Uno con otra y otro con otra. Bien. Mundo Deportivo. Tiene de hijos. ¿Aló? Yo, papi. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bien, bien. Que viva Colombia. ¿Con quién hablamos? Yo, papi. ¿Cómo se llama usted, niña? Sandra. Sandra. Sara. ¿Sara? ¿Aló, papi? Sí, 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 dígame, mami. Ay, Dios mío, pero no. Se le acabó el saldo. Solo colombianas. Con saldo, pero. Y en interno. Usted se encarga de... Pedir el teléfono, completar la cita, todo eso. Y en interno. Y la correspondiente entrevista. Sintonía en Cañitas de Palermo, en Argentina, en Buenos Aires. Y un ecuatoriano. Sí, vía internet, sí. Buenos Aires. Vía internet, ¿qué tal? No, excelente. En pleno verano, 38 grados en estos días en la capital argentina. Muchísimo calor. En el norte, en cambio, frío en extremo. ¿Qué Palermo es, Cañitas de Palermo? Palermo, sí, se llama el sitio. Hola. En Buenos Aires. Hay varios Palermos. Buenos días. Ahí sí, no sé. No. No. Solo colombianas. Solo colombianas. 6002180. 6002181. 6002182. La señorita que se comunicó con nosotros. Vuelvanlo a hacer, ¿sí? 6002180. Y si no, envíame un mensaje. Llámame que no tengo saldo. Y yo te llamo, no te preocupes. 6002181. 6002182. ¿Se acuerda, Palermo? Porque usted era tigre, para eso no llame que no tengo saldo. Llámame, claro. Claro, Palermo. Siento extraño. Claro, Palermo. Como nunca tenía saldo, me sirve. Llámame que no tengo saldo. ¿Usted, Aurelio, se comunica ahí vía Messenger o cómo hace en la computadora? Vía WhatsApp, vía Twitter. Ah, y Messenger no tiene. Sí, pero no, lo utilizo muy poco el Facebook. Es la parte interna del Facebook, la comunicación, casa adentro, el inbox, se dice en inglés. ¿Cuántos años del señor Gibson? 62. Se semea el Gibson. Muy famoso el hombre. Claro, muy famoso. Se semea el Gibson, sí. De los más codiciados por las mujeres. No es mi tipo, ¿sabes? No mucho. No es mi tipo. No. Me gusta más el hombre delicado tipo Robert Redford. No soy de los hombres duros. ¿En qué debe estar a Redford ahora? Yo me acuerdo de él en los... Ochenta y pico. 70, 80, sus famosas películas. Había una que se llamaba Brubaker. Corrígeme, Kaiki, tú que eres experto en cine. ¿Qué? Brubaker. Película Brubaker, estrenada en el 80 en el Ecuador. Cuando el cine del lujo costaba acá 38 sucres. Que era como... El dólar estaba como en 30. Era como un dólar y algo. Un dólar y monedas. Me gustan rostros con simetría. Ochenta y un años tiene Redford. Me gustan los hombres delicados, bien labrados. Tipo Ricky Martin. Porque hay hombres a quienes les gustan los hombres varoniles. Pepudos, como se dice comúnmente. Patricio, que tengas un lindo día. Chao. Cuídateme mucho. ¿A usted le gusta tipo Ricky Martin? Ricky Martin. Claro, Ricky Martin, Robert Redford. Ricky Martin. ¿Quién más te digo? James Dean. Justo. Marlon Brando. El Marlon Brando joven, ¿no? El Marlon Brando joven. También era muy apuesto. Aurelio, tu tipo de hombre. O sea, por ejemplo, si le dice una noche con Tom Cruise o Ricky Martin. Los dos son muñecos. Sí, van por ahí. Los dos son muñecos. Perdóname, los dos son muñecos. Bueno, pero elija, pues. Entre el señor Cruise y el señor... Ricky Martin. 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 Más bonito es el Ricky. Belleza latina, más bonito es Ricky Martin. No sé, ¿podrías que yo digo Tom Cruise? ¿Tú qué aquí? ¿Martin o Cruz? Creo que me voy por Martin también. Claro, el hombre es tipo Luis Miguel. No, nunca fue de... Tampoco no es, no, no. Para mí Ricky Martin es muy trillado ya. No, pero el rostro de Ricky Martin es precioso. Sí, por ejemplo. Es un hombre de bello. Ni cómo sacar el currón así, yo también estuve con Ricky Martin. Y canta bien, además. Sí, algo de Ricky Martin, ¿te parece? Algo de Ricky Martin. Ya, voy a arreglar un poco este... La de siempre. Este inicio de año sí. Living la vida loca. Living la vida loca. ¿Le dicen Ricky Martin o Iván Hurtado Luis Miguel? No, Ricky Martin. Iván Hurtado. Iván Hurtado. El Iván tiene sus... Más defensa. Sus fans. Mujeres. ¿Y alguno que otro hombre también? Sí es Dandy. Claro, güey. ¿Cómo viste? El cuerpo, la dirección muscular. ¿Cómo viste? El porte, mundo deportivo. Hola. Déjenme ser maricas. Ya ve. Ya distra. Nunca falta. Hola. Solo colombianas. Ahí va desde el inicio, por favor. Es un momentito que me sale en inglés. A mí igual, a mí igual. Me salió en inglés. Otra vez. Nuevo intento. Espérate un momento. Living la vida loca en español. Ahora sí. Ponga en francés. Ajá. Sí, a ver. Vamos, pues. Listo. La reina de la noche, la diosa del vudú, yo no podré salvarme, podrás salvarte tú. La tela de la araña, la uña del dragón, te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda, te besa y te desnuda con su baile demencial. Cierras los ojitos y te dejas arrastrar, y te dejas arrastrar. Ella que será, vive la vida loca, y te dolerá, si la verdad te toca. Ella es tu final, vive la vida loca. Ella te dirá, vive la vida loca. Se fue a New York City, a la torre de un hotel, que ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. Por eso no bebía de tu coa de licor, por eso te besaba con narcótico sabor, ese beso de calor. Ella que será, vive la vida loca, y te dolerá, si la verdad te toca. Ella es tu final, vive la vida loca. Ella te dirá, vive la vida loca. Vive la vida loca. Vive la vida loca. Y te besa y te desnuda con su baile demencial, tú cierras los ojitos y te dejas arrastrar. Ella que será, vive la vida loca. Y te dolerá, si la verdad te toca. Ella es tu final, vive la vida loca. Ella te dirá, vive la vida loca. Ella que será, vive la vida loca. ¿Está Ricky Martin en el top 3 de los hombres más bonitos, por lo menos, de América Latina? Ricky Martin o Cristiano Ronaldo para una noche pasión. Pero suponiendo que el Ricky fuera hétero, ¿no? Claro, los dos son héteros, supongamos, los dos son héteros. Ah, hablamos de belleza física, belleza física. Ya abrimos este... Compartir una noche con Ricky Martin. Esa puede ser una pregunta estúpida, ¿no? Del día. ¿Con quién preferiría usted pasar una noche de pasión? ¿Con Cristiano Ronaldo o Ricky Martin? Ya no solo colombianas. Abrimos ya ecuatorianas, peruanas, chilenas. 6002180, 600218182. Mundo Deportivo. Hola. Solo Jebas, ¿no? No, no, solo Jebas. Vea qué dice, vea qué linda respuesta. Ni Ricky Martin, ni Cristiano Ronaldo. Yo con Aurelio Dávila. Ay, ay, ay. ¿Tienes tu hija? No. La Gaby, dice. No, la Gaby está en clases. Tú eres mi héroe. No. Gracias por ese mensaje. Otra de Ricky Martin. ¿Románticas o tics animadas? Animadas. A ver, de las románticas, ¿cuál? Vuelve. Vuelve, vamos con pues. Ya. Mundo Deportivo. ¿Aló? ¿Aló? Contigo, Valdi. Gracias. Nada de badeas. Ahora solo Jebas, solo vagas. Mundo Deportivo. ¿Aló? Aló. Ahí sí. Con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo, un voto. En el supuesto, ¿no? Con sentido que los dos son hétero, por si acaso. Mundo Deportivo. Vomita y se va, ¿no? Sí. Vomita y se va. Un sondeo de diez respuestas. Hola. Hola. Buenos días. No. No, no. No, no. No, oye, pero ¿por qué no puedes llamar a un hombre a ver también? No, no, solo que ibas de año ya. No, entonces estaba la pregunta. ¿Tú a qué vas a preferir que estén a Ronaldo, pues? No, no, Aurelio. No, porque Ricky es homo, pues. Es homo, pero es beso. Sí, pero ahí queda con un homo beso. Estamos suponiendo que es de hétero. Mundo Deportivo. ¿Aló? Aló, ahora sí, señorita. Hola, mi nombre es Nelly. Saludos, feliz año. Y mi hombre es Ricky Martin. Ricky Martin. Ricky Martin. Se produce el empate. Gracias, señorita. Hola. Son estas preguntas estúpidas que también ameritan respuestas estúpidas, pero que son efectivos pasatiempos, Kaiquín. Son quemaderas de tiempo, auténticas tapaderas, cortinas de humo. ¿Para qué? Para comerle el cuento a la gente. Cristiano, hola, tú, cabrón. Pero si es que sabes, si no, no. No, pero es que es linda. Ahora, marcha atrás. Ahora sí. Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro. Y ahora es horas que me doy cuenta que sin ti no soy nada. Mal. He perdido las fuerzas, he perdido las ganas. Rui. He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es igual, no es lo mismo, no separa un abismo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Vuelve, que me abate el aire si tú no estás. Vuelve, nadie ocupará tu lugar. Sobra tanto espacio si no estás. No paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Algo me dice, ya no sirve de nada. Tantas noches en vela aferrado a mi almohada. Si pudiera tan solo regresar un momento. Ahora es que te comprendo, ahora es cuando te pierdo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar. Sobra tanto espacio si no estás. No paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Floja. Gracias. La actuación floja. No es nomás de cantar por cantar. No es nomás de aventurarse sin saber leer ni escribir. Esto requiere preparación. Un conocimiento previo, pues. Pero lógico. Cantar por cantar. Me gusta esa canción, cantemos. No. Es la mejor del Ricky. La copa de la vida puede ser. Va, va, va. ¿Esta es? No, la copa de la vida. Dicen que está de moda de Ricky Martin a Mordidita. ¿Puedes ponerte? Ay, no, que fe es eso. ¿En serio? Sí, sí. Después, después. Escuchemos. Sí, sí, vamos a escuchar, pero después de esta que ahí estaba planificada. Ahora, Aurelio Dávila. ¿Es Ricky Martin el artista latinoamericano más lindo de todos los tiempos? Sí. Es el latinoamericano más lindo de todos los tiempos. Dicen, por ejemplo, ¿cómo se llama estos de venezolanos, mexicanos, Capetillo? ¿Cómo era el artista? Eduardo Capetillo. El artista. Pero no. El Fernando Carrillo, el esposo de la... Catherine Fulup. Sí, bonito de cara, pero no, 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 no. Poco talento. Si usted pregunta a las mujeres, ¿Chayán o Ricky Martin? Las mujeres están por Chayán largo. Hablamos de belleza física. Pues depende, Luis Miguel. De belleza física. Acá. Vamos a ver si de pronto Chayán supera a Ricky Martin, lo dudo. Pero, pero, en cara, en cara, en físico, Ricky. Hola. Aló, loco. Luis Miguel, ¿Sandro o Ricky Martin? Ricky. Hay que llenar tu copa de amor, para vivir hay que luchar, un corazón para ganar, como que ahí ya ves, es un partido cruel, tienes que pelear por una estrella, consigue con honor la copa del amor, para sobrevivir y luchar por ella, 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 tú y yo, ale, 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 go, 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 ale, 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 arriba, el mundo está de pie, go, 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 ale, 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 ale. La Radio Redonda La vida es competición, hay que soñar, ser campeón, la copa es la bendición, la ganarás, go, 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 tu instinto natural, vencer a tu rival, tienes que pelear por una estrella, consigue con honor la copa del amor, para sobrevivir y luchar por ella, luchar por ella, luchar por ella, luchar por ella, tú y yo, ale, 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 go, 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 ale, 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 arriba va, el mundo está de pie, go, 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 ale, 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 ale. Es el latinoamericano, el artista latinoamericano, más hermoso de todos los tiempos, Aurelio. Para mí no. Ponme dos competidores. Yo pensé, ¿quién ha hecho en su tiempo? Eh, Gerardo Mejía. ¿Jarol Mejía? No, Gerardo Mejía, Gerardo Mejía. No, estuvo, estuvo, estuvo con, ¿cómo se llama la...? No, no se trata de con quién se acostó, no se acostó, hablamos de facciones físicas, rostros principalmente. ¿Tu Madonna, Gerardo Mejía? Pues sí, creo que sí. Sí, pero no, no se trata de eso, el feo este del, de la plota naviera, Aurelio, o nazis, se casó con la ex primera dama. La señora, que ha perdido, era un apellido francés, Aurelio, que sé, el rostro más bonito, el artista latinoamericano más lindo. Dame tú dos competidores, Kai. Es difícil, Lucho. Lucho, no me hagas esto. Latinoamericanos, artistas. Maluma, por ejemplo, actualmente... Maluma tiene su rosa, Maluma. Sí, tiene. Pero... Jacqueline Kennedy, o nazis. Pero Ricky es más... Ricky es... es casi perfecto, pues... Lo que pasa es que Ricky Martin va a ganar porque votan hombres y mujeres. Claro. Solo a las mujeres preguntan. No, Ricky Martin es un papasote. Pero yo sí hice una consulta si a las mujeres les dejó de gustar Ricky Martin cuando salió del clóset, y no. La respuesta era no. No, 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 no. Incluso les gustaba más porque era prohibido. Ya, y una cosa. Pero para una noche de pasión, una mujer le dijo, dice... Jacqueline Bavier. Jacqueline Bavier. Ricky Martin o Chayanne. Yo creo que Ricky Martin. No. Chayanne es más tosco. Claro, es una fantasía, Aurelio, es una fantasía. No, pero... Es belleza griega, pues. Además, Chayanne tiene los pies fríos. No, y Ricky Martin... Mundo Deportivo. Ponte la de la mordidita, por favor. No, esa no, esa no. Luis Miguel tiene lo suyo. Cuando no era gordito. No, Luis Miguel tiene... Aquí se puede ser talentoso, guapísimo, hermosísimo, bailarín. Pero de hecho, el que guste, los hombres ya mata las ganas de ese... Aquí, Lucy, así que creo... Hablamos de veces a físico. No, por eso digo. De esa física. Por Dios. Olvídense si le ronca la cueva, si le gusta morder la almohada. Sí, 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 sí. Ya eso es otra cosa. Me pregunto que, ¿cómo sabes tú que Chayanne tiene los pies fríos? No sé, pues, por eso digo. Mundo Deportivo. Pausa, volvemos. Ya nos lanzan algunos nombres. Por ejemplo, el señor Carlos Ponce. Juanes. Juanes. Cacá. 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 Cacá no es artista. No, en general, latinos. Maluma. Latinos en general. Maluma no está en la lista. Pero el más famoso y el más bello es Ricky Martin. Es que no hay otro, no veo otro. Ni siquiera Luis Miguel. Andy García está en el puesto 37. Yo te dije, Andy García, ese es cubano. Sí. Hola. ¿Aló, buenos días? No. Carlos Baute, un cantante venezolano. Solo queremos escuchar a mujeres. Disculpe. Está en esta lista. ¿Quién? El Carriornado. El Carriornado. Está en esta lista. Está en el puesto 40. De los hombres más apuestos de Sudamérica. Centroamérica y el Caribe y Latinoamérica. Ah, es toda Latinoamérica. Sí. Desde México. Sí, en el puesto 44. El Carriornado. Mira vos. Tuvo más de 5.000 votos. ¿O será que se me hizo antipático, Rodrigo? Bueno, el Carriornado no es feo. Tiene porte, ¿no? Es pintero, pintero. No, pintero no es. Yo creo que es pintero. Y se está quedando sin pelo. Eso sí hace fujo. Se está quedando sin pelo. Sin seguidores. Sin su personalidad antipática, impulsiva. Eso le apea. Siempre. Siempre. Le apea el rostro. Tendelo rechazo por eso, sí. Mundo Deportivo. ¿Aló? No. No, no queremos hablar con varones. Juan es el colombiano. A ver, me gusta Ricky, es homosexual, no puede tener relaciones con él, nos dice Doris. A ver, no se trata de tener relaciones. Una noche de pasión, decimos, pues, qué pasión. No, es Fernando Carrillo. Ah. Fernando Carrillo. Claro, pues. Es el que tú decías. Está ahí en la lista. Mundo Deportivo. Hay un ecuatoriano en la lista, ¿sabían? Manrique es el apellido. Ajá, Roberto Manrique. ¿Quién ve la foto? No será hijo del doctor Manrique, que en paz descanse. Hasta de pronto. Ahí está. El de los amigos invisibles. Él es. Tiene, tiene su piquete. Tiene su cosa, ¿no? Tiene su piquete. Tiene su piquete. Cuando ganó las primeras elecciones, era guapísimo el Cariornado, dice. Le agarró la vejez al Cariornado. Tú ves una foto de dos mil seis y una de dos mil diecisiete. Claro, se avejentó. Terrible. Se avejentó. Es que el Cariornado no dormía. Ese hombre no dormía, caiki. ¿Por qué, vea? Por algunas razones. Las ocupaciones. Ah, ya. Javier Manrique era el doctor. ¿Cardiólogo? No. Sí, cardiólogo era. Pues no era Javier Manrique. Dice que falleció a causa de un cáncer de pulmón. No. No. Pero debe ser emparentado, debe ser familiar. Un día como hoy, por favor, caiki. Un día como hoy, tres de enero. Tres de enero. ¿A por dónde vamos? A que sí nos dicen que sí, ya él dice. ¿Qué? Que sí es el doctor. ¿Hijo del doctor Enrique? Ya ves, Manrique, sí. Manrique, perdón. El doctor Manrique. ¿Manrique o Manriquez? No, Manrique. Ya. Sí ha sido, ve. Este mundo es pequeño. Ecuador es un pañuelo. Tres de enero. Y aquí pone dos nombres. Gabriel Omar Batistuta y Luis Ubeldía, el cara de... Batistuta, Batistuta. ¿Sabes cuál también era? ¿Había su ídolo Fernando Carlos Redondo? Tenía guapita. No, Fernando, jugadores de fútbol. A mi esposa le gustaba el gobernador del Guayas. Jaime Nebozadi. No, el Pepe Pancho. Qué malos gustos. Con razón se casó con vos. Por eso está conmigo. No entiendo por qué se casó con vos. El Pepe Pancho es peito. Ah. Desengañadito. No, verás. Claro. No, verás. Pepe Pancho físicamente es desengañadito. No. Tiene una nariz de... Se hizo un retoque la nariz. Ah, se hizo un retoque. Claro, no la ha visto. Porque tenía una nariz enorme. Una nariz de gancho más o menos. Un saludo, por favor, para Cristian Andrade. Está cumpliendo dos javas, siete botellas. En el conductor de la unidad número treinta y ocho de la cooperativa de colectivos Quito. Está full sonido con los pasajeros por la Simón Bolívaras. Que Cristian, a nombre de tu hermano Freddy, la red de ronda. Feliz, feliz cumpleaños. Mundo Deportivo. Oye, el deportista más guapo del Ecuador en la historia, Nicolás Lapenti. Carlos Luis Morales también en sus años mozos. José Ceballos también. Papá. Ah, porque a tu esposa le gusta. No, el Pepe Pancho no, oye. Ah, ya no mismo. Ni cuando tenía veinte años era bonito. Ah, ya. De los bonitos, bonitos. Ah. El, 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 Carlos Luis Morales era, era un bonitillo. Pero para mí Nicolás Peti le ganó. Nicolás Peti es otro de los... No sé si el Andrés Gómez medio desabrido. No, el Andrés Gómez no, desabrido. No, no, no. Desabrido. Muy tosco, muy... Desabrido, no. Un poco momia. Jaime Iván Caviedes. El flaco, también codiciado por, sobre todo por las, por las quinceañeras y las peroles. El flaco Caviedes, también un, un, un jugador, un hombre de arrastre, mundo deportivo. El Carriornado también tuvo sus fans de Aurelio en su momento. Claro. Por más que no nos simpatice, pero el Carriornado también jaló gente. Carriornado también jaló gente. Políticos, pinteros. Decían que ya había magoaz. Decían. ¿El que es ministro ahora? No sé si de relaciones exteriores, no sé. Ah, Guillaume Long. Sí, tiene su piquete. Ese sí. El pana te jala más que un calzón, pues, ñaño. Ah, ¿qué dices? Sí, sí lo vi, Casnobre. Claro. Repita el nombre y el apellido. El franchoa. Guillaume Long. Sí, tiene su... Pucha. Tiene su piquete. Púchale. Jugadores de fútbol en belleza negra, el Iván Hurtado. Iván. No, para mí es más guapo de los... De los niches. De los niches de Edson Méndez. Un Tencel Washington en corto. O sea, ¿a dónde ha llegado este programa? Hablar trivialidades, hablar nimiedades, superficialidades. Se ha hecho un programa bien epidérmico, bien cascaroso. ¿Qué hay? Es que no hay actividad futbolita. Muy, muy superficiales somos a ratos. Solo la belleza, la belleza. Somos gente muy... Y lo que hay adentro. No, eso no nos interesa. ¿La visitiera? ¿Quién más? ¿Quién más de los bonitos del... Sí, sí. Ricky Williams, sí. A ver, letra de El Ángel de Piedra. Póngale, por favor. De Ricardo Williams, ¿es, no? Yo creo. Sí, Ricardo Williams. En esa... Ponemos que no hay la letra. Ricardo Williams. Pero cantemos lo que nos acordemos. Pregúntale si hay algún... No, no, mejor no. No, no, pregúntale. Pregunta, pregunta, ya. Del fin, Kishby. Si algún viaje compartió usted con el señor... Cristian Norris, usted también es viajador, señor. No, nunca, por... Pues él también viaja bastante. O sea, le conozco por las redes, por los medios, pero sí, es de panas nomás. O sea, sí, es chévere, el otro día estaba comiendo solo. Ah, sí. Igual que el Arturo Barriga. Comió a mi hermana, era... Volumen. No, es que el pan está más perdido que monje en cabaret. Es una canción que empieza... El pan no tiene idea de lo que significa el Ángel de Piedra. Cortaron mis alas. Quizás yo les di las manos. Y ellos me enseñaron a volar. Ángel, mi pequeño ángel, carita de ángel. Ricardo Williams. ¿Dónde anda? Usted no sabe quién es Ricardo Williams, ¿sí o no? Es que no tiene por qué saber. Es que William... Los mambras de hoy no conocen a nadie. Es que no es. Ni les interesa conocer a nadie. Cantemos lo que podamos. El Ángel de Piedra, Ricardo Williams. Famosa telenovela ecuatoriana. O año 89. 189, ecuavisa. Yo sé. Rosana Iturralde también participó. Ahí también daban la... ¿Cómo es? Ni daban entrenados, ¿no? Es lo que había. Es lo que le ofrecía a la televisión ecuatoriana. Hernando Rojas también. Colombiano. Sí. Colombiano, Hernando Rojas. Sí. Era ese hombre de armadura, barbón, ¿cierto? Sí. Estoy seguro que ahí salía mi... Ah, ¿no? ¿Qué fue en Alga? Famosos hoy. Póngale. Canción El Ángel de Piedra, Ricardo Williams. No ha de saber cómo se escribe Williams, verás. W-L-A-M-S. Ricardo Williams. Ahí está, ahí está. Esta sí es. Ahí va. ¿Usted te acuerda de la letra? No, no mucho. Algo. 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 Quizás, cortaron tus alas cuando comenzabas a volar. Quizás, desde muy pequeño se te fue muriendo. Esta es mi canción. La razón de amar. Quizás, me dieron la espalda. Quizás, me pagaron más. Quizás, yo les di las manos y ellos me enseñaron a volar. Ángel, mi pequeño ángel, carita de ángel, ¿dónde andará? ¿Dónde andará mi ángel? Ángel, corazón de piedra, vuelve a ser un ángel. Pero fue exitosa la producción, exitosa. Se habló mucho de ella. Sí, yo digo, esto fue en el inicio de la producción ecuatoriana, de la producción ecuatoriana, digamos. Hablemos de las películas de la época, La Tigra. La Tigra, ahí con su... 87, La Tigra. Después, Kumandá, con la actuación de mi ex uno. Y Ricardo Williams, justamente, ¿o no? No me acuerdo. A ver, Kumandá. Kumandá. Kumandá, claro, pues. La historia de la indígena. Ah, pero eso era mi misterio. De Juan Neumera, claro. Sí, sí, sí. Claro, la novela de Juan Neumera adaptada al... Al cine. A la novela ecuatoriana, no. Kumandá, pero no sé si era con Ricardo Williams. Son... Yo de las películas ecuatorianas que abría tres o cuatro, Aurelio, cuando éramos pibes. No había más. El Chacón Maravilla. El Chacón Maravilla, pero eso es ya de hace 40 años. ¿Qué ves? Es en los trabotas. Es un niño, y a la final se meten a un almacén de juguetes que quedaba aquí en las Naciones Unidas. Y se quedan ahí metidos y duermen ahí. La tira fue en el 90. No me acuerdo bien. No me acuerdo bien. El Chacón Maravilla era un niño pobre. No sé si era unos trabotas. Sí, sí, sí. Es una producción de hace 40 años del Chacón Maravilla. Mundo Deportivo. Buenos días, señor Valdión. Buenos días, señora. Estoy llamándoles porque quería desearles un feliz año y decirles que sigan adelante. Es un bonito programa. Y tal vez hacerle una consulta. No sé si se salga hasta el del contexto, pero como usted es muy inteligente y llega a muchas personas, y yo no sé, de pronto cambien ustedes en algo, o no cambien, sino que se hable tal vez de los hijos, de la manera de portarse con los padres tal vez, o sea, algo así, como usted sabe hablar. Porque yo sé que usted es un excelente hijo, y tal vez tenga ese llamado de los muchachos y toda la gente que le oímos, ¿no? Para mí es un programa bonito y yo lo escucho todos los días. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo deseo un feliz año y que sigan adelante. A usted. Gracias. Dos para el camino es la primera película ecuatoriana que yo vi. Será 80-81. La de... Yo la primera que vi es... Ernesto Albán. Yo la primera que vi es de entre Marx y una mujer desnuda. Pero eso ya es noventero. ¿Cómo se llama la película donde trabajaba? Ay, ¿es de artista Davidio Rodríguez? La Toti. La Toti Rodríguez. Ella trabajó en una película en los 60. Luego es Miss Ecuador. La primera película. Cuando la primera película sí es. Pero apenas son 50 años de cine ecuatoriano. Claro, máximo. Para mí la mejor película ecuatoriana que he visto es de ¿Qué tan lejos? Ratas, ratones y rateros. Ay, no, ¿qué tan lejos? Es cursi. Ratas, ratones. ¿Qué tan y hermida es mucho mejor en el nombre de la hija? Tienes que ver. Para tu gusto. Pero no la viste. Pero para tu gusto. Pero no la has visto. Pero para tu gusto. Es que no la has visto. Es tu gusto. Pero ¿cómo sabes tu gusto si no la has visto? ¿Por qué me satisfizo todo lo que quería ver? Pero no viste en el nombre de la hija. Yo sé que te gustaría. ¿De qué se trata? Es unos hijos chiquitos, guaguas, que van a pasar una temporada donde los abuelos en una hacienda y entonces se reúnen, juegan con todo tipo de elementos de la naturaleza y juegos infantiles. Es muy bonito. Es espectacular. El resumen de tuyo es muy bueno. Gracias. Dos para el camino con César Carminiani. Eso es 80-81. 81, sí. Buena película también. Evaristo Corral y Chancleta. Para muchos ratas, rateros, ratas, rateros, ratones y rateros. Finales de los 90. Ratones y rateros. 99, estoy bien. O 98. Ratas, ratones y rateros. Mundo Deportivo. Ratas, ratones y rateros. ¿Aló? Hola. ¿Cómo estás, Lucho? Un feliz año para todos. Gracias. De La Redonda. Mira, no sé si ustedes se acuerdan. Fue la única película que me ha hecho dorar en toda la vida. Se llama Tren al Cielo. Se trata sobre un niño de Guayaquil, que se le murió la madre. Y le dicen que la madre está en el cielo. Y el tren iba desde Guayaquil hacia aquí. Y le dicen, ese tren va hasta el cielo. Y entonces fue un recorrido muy largo. No sé si se acuerdan o... No, no, pero me suena. El Teniente Paroli. Paroli. El Teniente Paroli. Producción Nacional. Hay buenas películas cotidianas de ahora. ¿Dominó en el seduario de Ricardo Williams cuando produjo la música del Ángel de Piedra? No. Era Domino. Domino. Domino, sí. ¿Hola? ¿Con quién hablamos? ¿Por qué estamos hablando de ratas, ratones y rateros? Hablamos de las películas por el Ángel de Piedra. ¿Por el Ángel de Piedra? ¿Por qué estamos hablando de Cristian Norris? Porque estábamos viendo quiénes son guapos. Cristian Norris, hincha del mundo del entretenimiento. Sí. ¿De los bonitos del Ecuador? Del Nacho. ¿Con quién definitivamente nos quedamos, Aurelio? Roberto Manrique. ¿Nicola Penti? Yo, Nicola Penti. ¿Ah, deportistas? En general. Es que muy famoso, un extraordinario deportista. Un famoso ecuatoriano. Tremenda pinta. Si me dice a mí, ¿con qué cosa? Yo con... Uno de los grandes galanes. No te olvides, Omar Quintana Vaquerizo. El caballero del deporte. Fue novio de dos Miss Universo. Pablito Serrano. Es teniente Parodi, no Paroli. Teniente. Parodi. Parodi. No, teniente Paroli es. No Parodi. Parodi, me suena. No, porque Parodi ya es un apellido. Los Parodi no son tenientes. Parodi. Un político había. Claro, candidato a la vicepresidencia de la República. Con Borja. Con Borja. Sí, Nicolás Parodi puede ser. No, no. Hola. Hola, buenos días, Loquito, buenos días. Buenos días. Así que, Aurelio, buenos días. Sí, sí. Un exitoso 2018 a todos. Gracias. Ya. Bueno, yo les llamaba para eso y es que a mí me dejaron con el tema anterior de los actores y músicos latinoamericanos. La verdad es que, bueno, a mí me gusta la, de siempre, Jorge Salinas. Jorge, de la década de los 70. ¿Cuál, cuál, cuál? Dime, dime una película. Jorge Salinas. Más novelas que películas, ¿verdad? Novelas. Sí, pero Sexo, Pudor y Lágrimas, por ejemplo. Exactamente. Muy bueno. ¿La película? Luis Parodi. Sí, la película. Luis Parodi. La famosita, pero la nuestra antigua, pues. Ay, 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 ya sé cuál es. Ay, 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 ya. Lindo actor, Salinas. Sí, eso nada más. Déjame verle, déjame verle a Salinas. Este, este, si te acuerdas. Es famosísimo. Ah, sí, sí, Salinas. A él lo veo hace unos 25, 30 años. Claro. Él está ahí. Salía en novelitas juveniles. Nos llegó a tus espaldas, buena película también. A tus espaldas de Tito Jara. Sí, sí, buena. ¿Sabes cuál es otra ecuatoriana buena? Prometeo Deportado. La recomiendo. Sí, también buena. Linda, la historia en el aeropuerto y todo. Cuando me toque a mí. Uuuh. ¿De quién cuando me toque a mí? La del médico forense. Uuuh. Cuando me toque a mí es de Víctor Arregui, el director. Hay otra también de un asesino serial. O sea, bueno, las de Cordero. Las de Cordero. O sea, está Crónicas. Creo que es Crónicas. Esa fue una de las más, creo, reconocidas. ¿Sabes cuál me encantó? Que no tuvo tanta acogida. Rabia. Que era de este que se quedaba atrás de las paredes en una casa. Un inmigrante. Cometió un crimen, ¿no? Guau. Terrible. No, ya el cine en los últimos 30 años es otra cosa, ¿no? Ayer dice que... No, no me gustó esta película a mí. Pescador. De... ¿Cómo se llama? Es del mismo Cordero. Andrés Crespo es el actor. Mundo Deportivo. Pescador. Aló. Buenos días. Buenos días. Por comentar el tema este de las películas nacionales. Ajá. A mí me gusta mucho Tren al Cielo. Una de las mejores películas nacionales que yo viste. A mí me gusta el cine nacional. Y Kai Kietit, sobre todo, que te gusta el underground. Creo que del cine nacional eso es bastante underground y una de las buenas películas para... Te recomiendo que la veas y les cuentes a tu compañero. La voy a buscar, la voy a buscar. Hay unas películas también... Y los canallas. Hay una mala película de los canallas. Sin Otoño, Sin Primavera es una película también ecuatoriana muy buena. Mejor no hablar de ciertas cosas también es muy buena. No, eso no es ecuatoriana. Ah, no, ya. Creo. A tu mamá le engañarás también fue una... A tu mamá te parecís. ...súper producción con actuación especial del... Del Loco Valleón. ...del Diablo de Tandapi. Mundo Deportivo. 6-0-0-21-80-6-0-0-21-80-1-80-1-80. 6-0-0-21-80-2. Virgen del Cisne, ¿la viste? ¿Cuál? Virgen del Cisne. Una película, no. Aquí me dicen que... Mi corazón en Yambo, vean. Claro. Documentales. Ese y la muerte de Jaime Roldó. Sí. Alberto Spencer. ¿Sabes qué? Se recibió unas críticas un poco contradictorias en términos de fidelidad a la historia real. De acuerdo. Yo la vi en la televisión pública, pero solo la mitad. Yo no la pude ver todavía. Solo he visto la mitad de este documental sobre Alberto Spencer Herrera, el popular Cabeza Mágica. Dos palabras para el gol, Alberto Spencer. ¿Qué fue la GTV, brother? Ah, esa película de Ciencia Ficción Contraña es muy buena. ¿Cuál? La década ganada. Con la actuación especial del Cario Hornado. Fundo Deportivo. Llega mañana, ¿no? Ah, viene el Cario Hornado. Así dice que viene mañana. Mañana llega, ¿no? ¿Va a la tarzuela? Es oficial. Hasta el 4 de febrero. Campaña por el no. Ah, viene de campaña. Es que ya empezó la campaña oficialmente ayer. Ah, sí, sí, tienes razón. Y mañana llega para hacer campaña por el no. ¿Y dónde va a estar el Cario Hornado? Bueno, va a estar hospedado en la avenida. Ya no tengo idea. Pero viene. Él tiene una casa aquí, pues seguramente va a dormir ahí. Por Monteserrín es la casa. Ajá. No des más detalles. El Cario Hornado. Muy pronto. La década ganada. Solo en cines. Mundo Deportivo. Hola. Buenos días, amigos. Un feliz año a todo el panel. Pongan la cancioncita del licenciado. Un tiro, un palo. Ah, no. Oye, Kike, un título para una novela que está tu vida. ¿Y de dónde sacas esto? ¿Sabes cuál me gustó? No, no, dime. Mono con gallinas, ¿viste? La de la guerra. No. Es una guerra Perú-Ecuador. Me imagino, obviamente, mono con gallinas. No sé exactamente la parte, pero es una guerra que nunca se llega a dar. O sea, es un mini conato de conflicto entre Perú y Ecuador. Y la historia es increíble, súper chévere. Y al final te cuenta el director por qué escribió la historia, por un pariente de él. Creo que era un tío abuelo. Yo me he sido militar ecuatoriano. Y el tío abuelo llega a la casa al final y todo, y a verle a la mamá. Y claro, nunca hubo la guerra. O sea, un ramo ecuatoriano más o menos. ¿Y cómo se llevaban los peruanos con los ecuatorianos? En la guerra. Ya. Eso es chévere, súper chévere. Bueno. A mí me encantó esa película. Un título para una novela de tu vida, Kiki Vibaco. ¿Por qué me preguntas eso ahorita? Porque se me ocurrió. Eh, le pondría algo. Después de la década ganada se me ocurrió. No te insulto al aire porque después van a creer que te trato mal o algo así. ¿Cuál sería el nombre de tu película al aire? Pero no puedo ahorita sacar un nombre. Déjame pensar. La próxima semana te ayudo. Ah, ya, perfecto. ¿Cuándo te pregunto para apuntar aquí? Distante cercanía. ¿Viste? Esa es buenaza también. A ver, ¿cómo le guardé? ¿Cómo le guardé el laure la década? Ah, ya. Siguen con lo mismo. Siguen con lo mismo. Ah, ya, claro. Tu película sería el niño burbuja de piedra. Ya. Un secreto en la caja. ¿Vieron? No. Es increíble. Podría ser el niño de cristal. A mí me encantó. El niño de cristal. Y una película... El niño de cristal con actuación especial de Kiki Vibaco. ¿Cómo se llamaría la película de tu vida, Luis Miguel? Se llamaría... El chico de barrio que fue. Ah. Sí, podría ser como padre te respeto. Con la actuación especial de Luis Miguel Baldeón. Ellos querían guerra y él se las dio. La película de mona con gallina es de la guerra del cuarenta y uno. Un soldado cae preso y le tiene ahí cautivo y se hace pan de los peruanos. Ajá, pero es un conflicto bélico que nunca llega a darse. Eso sí, me acuerdo. Sabían darse bala en los partidos de volei, no, Aurelio. Claro. Jugaban los peruanos contra los ecuatorianos. Bala. Después se pegaban los tragos y terminaban a balazos. Y de allí surgían las guerras, los conflictos, las beligerancias. La última película que yo vi en un cine se remonta al año 1999. Pantaleón y las visitadoras. ¿De ahí nunca más he ido al cine? Nunca más, desde el 99. Bueno, buena película. Mundo Deportivo. Al servicio del deporte, ¿cuántos días? Trabajando con sentido nacional. Loquito, los angurimas. Los angurimas. De los criminales de la costa, esa es buenísima. Los angurimas. Las guiitas hicieron una película, ¿no? ¿Paul Viceniza también hicieron película? No sé. La historia de Nahumbriones en Loja. A la costa de Luisa Martínez. El chulla quiteño. Entre Marx y una mujer desnuda. Uy, bien el negro. Esa es una de mis películas favoritas. Los años 60, La Guerra Fría, ¿no? Así es. Pausa, volvemos. Hoy hemos hablado algo sobre el cine nacional. Recordándoles que lo extranjero siempre será mejor, pero siempre. ¿Puedo decir otros nombres de documentales que quisiera que algún día... Tarjeta Roja con Rodolfo Muñoz. Abuelos. Espectacular. ¿Sobre la migración? No, es una chica que hace un retrato de sus dos abuelos. El uno apresado en la dictadura de Pinochet en Chile, mientras el otro vivía aquí. Era un homeópata muy conocido. Y hace como las historias que un poco se vuelvan paralelas, ¿no? Ya. Mientras las va contando. Qué bien. Muy bonito. ¿Cómo sabe de cine, no? Este Quique Baibanco, oye. Es una cosa monstruosa. No, no sé tanto. Solo sé un poquito. Cuando sea alcalde de Quito, te voy a nombrar a vos, ¿cómo se llama? ¿De cultura? Ya. Son los que califican a las películas, la censura. Ya. Sí. Ay, no, qué feo ese trabajo. He visto todas películas, pues. Yo voy a decir que todas valen que vayan nomás a ver todas. La película que más escándalo provocó en Quito. Las películas malas son necesarias para saber el último tango en París. ¿Cuáles son buenas? Esa se la pasó acá. Pero retringidísima, en los 70. Era sacrilegio. No, año 60 es. ¿No es 70, Luis Miguel? No, es finales de los 60. Ven, 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 por favor. El último tango en París con Marlon Brando. Era el tema prohibido en la casa. Ahí se produce un acto de sodomización con... Hubo una violación. Con manteca de maní. No, no es violación. O sea, a la final... Es una sodomización. No, pero sí termina siendo violación. Porque nunca le... 72. Nunca le preguntan si ella quiere que pase eso. Y a la final termina pasando un poquito a la fuerza. Sí, sí, después da una entrevista muchos años después y... Bueno, pero eso no es violación, pues. Pero te están violando, pues, tus derechos, tu privacidad. Tu intimidad, tus partes íntimas. Pero ella jamás dijo no. El momento del acto, cuando estaban grabando... Permitió que el hombre continúe. No, no, no. Tú hablas de la grabación. Ahí ya quiso... Tú hablas de la grabación. Claro, claro, claro. Ahí ella quiso incluso tratar de zafarse y todo. Sí, por supuesto. Ah, no, ya. Tú estás hablando de la filmación. Claro, aquí se... A su mano aceptaron que sí fue violación en la película, sí. Más rombrando. Es decir, tuvieron sexo... Sin consenso. Sin consenso. Sexo real, exactamente. Y fue una... Y fue este... La historia se desarrolla en la capital de Francia. Así es. Dos tipos que se conocen vivían en el mismo edificio y se enamoran locamente. Pierden la razón, pierden la cabeza. Y hay unas sesiones amatorias, pero... Complicidad entre el director y el actor. Nadie más sabía. Esa película, el año 72, 73, en Quito. El último tango en París. Si hasta ahora Quito es un pueblo. Claro, yo ya tenía 10 años cuando esa película... El último tango en París, qué bestia. Y mis tíos hablaban solo... Niños, adentro. Adentro, en clave. Solo al mencionar el título de la película, El último tango en París. Ahora, por ejemplo, el señor Serrano, él siempre escuchó las conversaciones de sus padres. En nuestra época, ¡se largan de aquí! Es una conversación exclusivamente para mayores. ¡Largo de aquí! Así era antes. Y tenías que retirarte. ¿Qué vas a ponerte a neciar, a rezongar con tu papá? ¡Un solo revés! Estrellado como huevo frito contra la pared. ¿Sabes cuál me vi? Y es completamente choqueante. La de... Hermosa. Es una película underground, o sea... Juan Fernando Hermosa. Sí. La historia del terror. La historia de él. Inicios de los noventa. Como lo terminan atrapando y todo. Y la justiciaron, ¿no? Sí. Otra película que fue escandalosa. Muere en un tejado. La madre. Si no me equivoco. Mediados de los setenta, que tienen relaciones sexuales, el hijo con su madre. También, bueno, ya esto fue unos ochenta, noventa, nueve semanas y media. Que también hubo un tremendo debate para ver si se permite o no se permite su exhibición en cines. Aquí nuestros cines son muy limitados. Muy limitados, en muchos sentidos. Dependemos de los Avengers, de los Transformers y de los hits de Hollywood en lata. Y nadie prefiere otra cosa que no sea eso. Es que eso es lo que se ha mamado. Y esas películas pasan en cartelera cincuenta semanas. Exageré un poco, creo. Pero pasan N cantidad de semanas. Y las ecuatorianas a las semanas, dos semanas, ya tienen que retirarse. La gente lo que quiere es Hollywood. ¿Por qué no van a... Efectos hollywoodienses. O hollywoodienses. Pero estamos muy... Los extranjeros siempre será mejor. Muy alienados. Métete eso en la cabeza. Muy alienados. Mundo Deportivo. Aló. Aló. Hola, amigos. Hola. La película ecuatoriana que le escucho que están hablando, la mejor del cine, y que si no me equivoco, salías tú, se llama a tus espaldas. Excelente película. Opino. Buena película a mí. Buena película. Mahoma. No, tío. Por eso... Te recomiendo otra underground. En el centro de la tierra había fuego. El director no es de acá, es de alemán, pero la historia es de una mujer que vivió aquí toda su vida. La Vera con... Les recomiendo. En el centro de la tierra había fuego. Mundo Deportivo. La luna se llamaba la película que dice Valdío. No es la madre. La luna. La luna, la luna. Gracias, llevando otra película. Sereno, la luna. La naranja mecánica. La naranja mecánica de Stanley Rubik, año 72 también, Aurelio. Kubrick. Kubrick, ¿qué dije yo? Rubik. Stanley Kubrick. La naranja mecánica, la pared también. La pared también, Aurelio. La pared. The Wall. Sí, pero... Por otra... La garganta profunda también es... Oye, es cierto, aquí también es cierto. A lo mejor la película que me revuelo, sino en el mundo, fue La última tentación de Cristo. Ah, no. Esa película la hicieron movil en muchos países, y aquí en el mundo, inclusive, para que no se permita la... Que se pare esa película, ¿no? Tu pecho sobre mi espalda también es otra película del año 79. La garganta profunda. Ah. Es todo un hito en el cine para adultos, les recomiendo, Pablito. Ah. La garganta profunda se llama. Uh-huh. Hay la película de ella. Claro. Ya, sí. Hay la película de la actriz, que ya murió, me parece. Mundo Deportivo. Aló. Al servicio del deporte ecuatoriano. Trabajando con sentido nacional. Por un Ecuador más mejor, ni menos peor. Cuenta, amigos. Oiga, ¿saben qué película también es buena? Cuando me toque a mí. Sí, 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 la nombró Pablo Serrano. Ah, ya la nombraron. O sea... De los documentales de ahí... No sé si soy yo. Y qué, recomiendo a les que vean los de Noam Chomsky y los de Michael Moore. Uy, Noam Chomsky, claro, Michael Moore, lo máximo. Todas las películas de Moore son increíbles. Y la última es... Compañeros, ¿qué? Yo vi Fahrenheit 911. La última es una de mis favoritas. Y ahora, ¿a quién le declaramos la guerra? No me acuerdo la traducción exacta, pero es como... Y ahora, ¿a quién le declaramos la guerra? Holocausto Caníbal. Es increíble. Todo fue una farsa. Eso fue una farsa. Yo sí creo que la película que se... El último tango en París. Sí. La madre también fue tenaz. La luna, no la madre. La luna, la luna. Esta también, que hasta ahora no la entiendo, la película futurista de Stanley Kubrick. Odisea de espacio. No, 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 no. Ya hablamos. Ahorita mencionaste. La historia que se desarrolló. La naranja mecánica. La naranja mecánica. Ah, claro. La naranja mecánica. Lo máximo, lo máximo. Sí, esa también es inentendible. Escandalosa. Igual la ves varias veces. El silencio de los corderos también fue escandalosa, ¿no, Aurelio? Un asesino serial. Claro. Mundo deportivo. Hola. Hola. Aló. 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 Buenos días. Buenos días. ¿Por qué están pasando muchitas en el tono este miércoles? Porque nosotros somos un programa o una radio caótica donde aquí se mezclan colores, sabores y saberes. Como decía la señora Ibarra, ¿no? Saberes y sabores. Mercedes de Razo de Ibarra, ¿estoy bien, Aurelio? Sí. Mercedes de Razo, ¿qué será? De Mercedes de Razo de Ibarra. ¿Qué será de Mari Carmen Ramírez? La película que le llevó a la muerte a Stanley Kubrick fue Age with Shoot con Tom Cruise y Nicholas Kidman en el noventa y nueve. Ice White Shot, quisiste decir. Exactamente. Ice White Shot. Ice White Shot. Esa Kubrick murió antes de que esté lista. Después la acabaron sin él. Hola. Buena película. Hola. Muy buenas, Luis. Por recomendarles una película muy buena con Edward Norton, American History X. Excelente película, excelente. ¿Qué la ha visto? Excelente película. Oye. Excelente película. ¿Sobre? Hizo es... ¿Neonazis? Sí, un poco de extremismo. Ya, esas películas... Otra, quiero recomendar un documental de un amigo que se llama Augusto San Miguel ha muerto ayer. Es la historia del primer cineasta del Ecuador. Que era un guayaco que salía a la calle a filmar, tenía dinero, entonces compraba las cámaras, hacía películas y después se emborrachaba y, claro, llegaba allá. Y las películas no asomaban. Incluso hicieron exhumar el cadáver porque decían que se había él enterrado con los rollos de las cintas de las filmaciones. Sí, hay otra película también muy famosa. No es por nada. Yo sabía cómo. Pero no digo nada. Después también creo que estoy recomendando por eso. Cine para adultos. ¿Qué tal eres tú para el cine? Pésimo. Pésimo. De vez en cuando es muy saludable para la pareja, verás. Ah, no, en pareja sí nunca. Solo sí, pero en pareja no. Anda a recoger los pasos con tu señor en los moteles. Pero sí hay buenas películas para adultos. No, no, o sea... O sea, que da ganas de ver. O sea, que eres crítico de cine o qué. No, no, por eso... O sea, pornografía vas a ver. Ah. Yo me acuerdo una vez que vi una película que supuestamente era pornografía, donde uno iba solo a ver y no a concentrarse en el contenido de la película. Esa película fue año 83. Era pornografía, pero con contenido espectacular. Había detectives, o sea, una historia... Había una trama, ¿no? Una trama, una trama. Por también pornografía. Pero claro. Pero te recomiendo, ve a recoger los pasos, Kaiki. A veces el tedio, la rutina, le van ganando al amor. No sé si me hago entender. Ah. Caracas. Y es bueno. Estimula un poco, ¿no? Mátame, azótame, Calimán. Última llamada, hola. A recoger los pasos. Hola. Buenos días. Señorita, qué gusto. Señorita, qué gusto. Miguel Aurelio. Buenos días. Soy Glenda Galio, ¿se acuerdan? Sí, claro. Hola, Glenda, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz año. Bueno, ahora que están hablando de películas, telenovelas, quería comentarles sobre la telenovela Corazón Salvaje en 1993 con Eduardo Palomo y Edith González. ¿Ya? Esta telenovela a mí me cautivó mucho, tanto así que, bueno, hoy yo tengo escrito un libro en homenaje a Eduardo Palomo. Y si Dios quiere, pues, este año, en el 2018 se cumplen 25 años ya en la telenovela y vamos a hacer un homenaje a Eduardo Palomo, que él falleció en el año 2003. Y ojalá, Dios quiera, pues, vamos a hacer una convención con el elenco de la telenovela. Y nos vamos a reunir allá con Ariel López Padilla, Ana Colchero, Edith González y más personal. Entonces, bueno, es un orgullo personal el que yo tengo. Esperamos, pues, a que la Embajada de México también nos auspicie y es un talento ecuatoriano. Y gracias a ustedes por el apoyo. A usted, a usted, a usted, señorita. Nos vamos, pero volveremos. Este programa estuvo con ustedes gracias al auspicio de la economista y su fortuna. Una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida. Centros de servicio multimarcas del Grupo Mavesa. Navega a la más alta velocidad con Xenerti de Punto Net. Anda, Toyota, Casabaca. Felicidades, buenos días, que viva Puerto Rico.